¡Soli! 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 Que corto la música así abruptamente. Pero bueno, son los años de Camilo. Así que pensábamos que era una buena idea regalarte una canción de los teens. ¡Soli! ¡Sí! ¡Sí! No, bueno. Yo no tengo muchas ganas. Muy bueno. ¿Qué hacés, Keo? Voy a cantar. No, no, no. Vos sos un cara dura. Bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a ver? ¡Sí! Camilo, cántalo. ¡Sí! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más. Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar. Para acordarte de vos y volverte a respirar. Yo te regalo el corazón porque vas a cuidarlo más. Todo lo vivido no se puede terminar. Lo llevo en esta canción que te quiero dedicar. Que nos volvamos a ver. Que nos volvamos a ver. Que nos volvamos a ver. Ya se me va a pasar. Ven. Todo lo que quieres. Que nos volvamos a ver. Que nos volvamos a ver. Un saludo. Un saludo. Un saludo.